Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a la presentación de la novena edición del informe Perfil Ambiental de España correspondiente al año 2012. Con este informe queremos ofrecer a gestores, expertos y científicos y a los ciudadanos en general, una herramienta de trabajo que divulgue los progresos de nuestro país en la búsqueda de la sostenibilidad y la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos naturales. La evolución de los indicadores que incluye muestra los avances realizados en la transición hacia una economía verde en España. Hacer política medioambiental es trabajar para preservar recursos y servicios de los que depende nuestro bienestar, fomentando al mismo tiempo el crecimiento económico y la competitividad de nuestras empresas. Y el Perfil Ambiental de España permite evaluar el impacto de las acciones realizadas. Al igual que otros años, el Perfil Ambiental está disponible en la página web del Ministerio magrama.gob.es desde hoy mismo. Pero en esta ocasión, como novedad y con el fin de mejorar la transparencia informativa, hemos desarrollado además una aplicación para tabletas y teléfonos móviles, que ya está lista para descarga y que pretende facilitar un acceso más ágil a los principales datos del informe. Queremos dar de esta manera respuesta a las demandas de una sociedad cada vez más abierta, participativa y sensibilizada con el mismo ambiente. La clave de acceder a la tableta y el móvil, ¿cuál es? El Perfil Ambiental de España 2012 describe con 85 indicadores la situación de España con relación a 17 áreas o sectores estratégicos para el medioambiente. Y lo expresa, tanto de forma agregada como cuando ha sido posible, desagregada por comunidades autónomas y con referencias al contexto de la Unión Europea. También se recogen desarrollos legislativos, planes, programas y medidas que constituyen las políticas medioambientales puestas en marcha tanto por la Administración central como por las políticas autonómicas y locales. Resumiré a continuación algunos de los mensajes clave de los sectores y de las áreas más relevantes. En relación con la calidad del aire, ponemos la anterior, en la diapositiva anterior tienen todos los accesos que tiene la APP para facilitar el conocimiento de todos los datos que me referiré a continuación. En relación con la calidad del aire, los últimos datos disponibles, que son correspondientes todavía al año 2011, consolidan la tendencia positiva de los años anteriores. Así, los valores medios registrados no superan los establecidos para los distintos contaminantes dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y partículas de pequeño diámetro inferiores a 10 micras, las llamadas PM10. Pero esto no excluye que en determinados momentos y puntos concretos de las ciudades se puedan sobrepasar los valores objetivos. Con el fin de seguir mejorando la calidad del aire, el Gobierno ha aprobado el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, Plan Aire 2013-2016, un instrumento que tiene 78 medidas dirigidas a reducir la contaminación del aire que respiramos. Y para combatir la contaminación atmosférica en los núcleos urbanos, hemos lanzado también los planes Pima Aire y Pima Aire II, destinados a contribuir a la renovación del parque de furbonetas, básicamente las furbonetas de reparto en las grandes ciudades, e incentivar el uso de la moto y de la bicicleta eléctrica. Por otra parte, se ha aprobado el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la ley que transpone la directiva de emisiones industriales. En la lucha contra el cambio climático, los indicadores muestran que la contribución española a las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea en 2011 fue del 7,7%. Me parece que hay que pasar esto porque tenemos un gráfico. Del 7,7% y las emisiones por habitante y por unidad del PIB continuaron siendo inferiores a la media de la Unión Europea. En términos de emisiones totales, el último dato disponible sitúa nuestras emisiones de CO2 en un más 21% respecto al año base 1990. Debo recordarles que el objetivo de Kioto es un más 15%. Respecto al año anterior, nuestras emisiones prácticamente se mantienen con un aumento del más 0,5%. Por ello, una de las prioridades del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha sido, en primer lugar, cumplir con los compromisos adquiridos por España al ratificar el protocolo de Kioto. Hemos dado un giro a la política de cambio climático y hoy puedo asegurarles, a falta del cierre de los últimos datos de inventario, que España está en condiciones de cumplir con el primer periodo de protocolo de Kioto, periodo 2008-2012, cuyas cuentas tendremos que rendir en el año 2015. Es decir, con la situación actual y con lo que estamos haciendo, las políticas que estamos poniendo en marcha, entendemos que en 2015 cumplirá España, pese a augurios pesimistas de algunos, cumplirá con los objetivos del protocolo de Kioto. En cuanto al segundo periodo, que es 2013-2020, nuestro trabajo se centra en reducir las emisiones a nivel nacional para no tener que llegar a 2020 cumpliendo nuestro compromiso únicamente a base de comprar derechos en terceros países. Es decir, hay un cambio radical de política. En lugar de comprar derechos de emisión en terceros países, pasamos a políticas de reducir emisiones en el territorio español. Así, hemos puesto en marcha actuaciones como los proyectos CLIMA, para fomentar reducción de emisiones, o el plan PIMASOL, dirigido al sector hotelero, y estamos trabajando ya en el Real Decreto de Huella de Carbono y en la hoja de ruta de difusos, con la que marcaremos la línea de actuaciones para reducir emisiones de CO2 de los gestores difusos, transporte, edificación, ganadería, residuos y agricultura. En materia de agua, los indicadores señalan un descenso del consumo de agua de abastecimiento urbano, reduciéndose el consumo por habitante de los 171 litros de 2004 a los 144 litros por habitante de 2010. En cuanto a los esfuerzos del Gobierno en el campo del agua, se centran en trabajar para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional del agua, cumpliendo con los objetivos establecidos en la Directiva Marco del Agua. Hemos avanzado ya en el proceso de planificación hidrológica, tenemos ya 13 planes ya aprobados, y hemos puesto en marcha obras prioritarias en materia de depuración de aguas, además de culminar la revisión del Plan Nacional de Reutilización de Aguas, y estamos impulsando infraestructuras hidráulicas clave, como las comprometidas en el Pacto del Agua de Aragón, las obras de Almudé Barvis-Carrués y el envase de Mularroya. En cuanto a los espacios naturales, uno de los recursos más valiosos, el 27,2% de nuestro territorio está integrado en la Red Natura 2000, que es el instrumento más eficaz para la conservación de la biodiversidad en la Unión Europea, y España aporta el 15% de la superficie terrestre incluida en la red. La superficie forestal de España se eleva a 27,5 millones de hectáreas, es decir, un 55% de la extensión de nuestro país. Dentro del ámbito de parques nacionales, les recuerdo que está aprobada la Ley de Declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que es el decimoquinto de la red y el quinto en extensión. Hemos impulsado el anteproyecto de ley de parques nacionales para preservar la óptima conservación de estos espacios protegidos, garantizando una coordinación más eficaz con las comunidades autónomas. Y en lo relativo al mantenimiento de la biodiversidad, hemos regulado el catálogo de especies exóticas invasoras para dar más seguridad jurídica y reforzar la protección del medio natural. En relación con nuestro medio natural marino, las estrategias marinas son el instrumento clave para preservar su estado ambiental. En 2012 terminó la primera fase de dichas estrategias que suponen un esfuerzo sin precedente del análisis del estado de nuestros mares y cuya documentación ya está disponible en la web del Ministerio. En los próximos dos años abordaremos los programas de seguimiento y los programas de medidas. La calidad de las aguas de nuestra costa sigue mejorando. El porcentaje de puntos de muestreo, con la calificación de excelente, aumentó un 2,3%, alcanzándose dicha calificación en casi un 90% de los casos. Las prioridades del Ministerio en esta área inciden en continuar esta senda de conservación de nuestro medio natural, impulsando al mismo tiempo el desarrollo económico sostenible de las zonas litorales. Ejemplo de ello son los avances en el desarrollo de la red de áreas marinas protegidas, el plan estatal de protección de la ribera del mar contra la contaminación marina o la reforma de la ley de costas. En cuanto a los residuos domiciliarios, la producción total de este tipo de residuos sigue descendiendo. Entre 2000 y 2011 el descenso por habitante y año ha sido el 19,3%, pasando de 658 kilos habitante a 531 kilos habitante, lo cual nos acerca a la media europea, que es de 503 kilos habitante. Esta disminución es fruto del desarrollo del Plan Nacional Integrado de Residuos, así como de la aplicación de medidas de prevención en los ámbitos autonómicos y local y de una mayor implicación de la ciudadanía. El reto al que nos enfrentamos ahora es consolidar esta tendencia mediante la aplicación de políticas efectivas de prevención de residuos. Y para ello, el Ministerio ha elaborado un proyecto de programa estatal de prevención que incluye una valoración de las medidas de prevención existentes, así como las líneas estatísticas y áreas previstarias de actuación. También me gustaría destacar que las tasas globales de reciclado y valorización de la totalidad de residuos de envases aumentan de manera prácticamente constante, lo que nos lleva a superar los objetivos establecidos en la materia por la legislación comunitaria. La tasa de reciclado de papel y de cartón, es un dato importante, fue cercana al 80% en 2011, por lo que España es ya uno de los países de la Unión Europea que supera el objetivo del 70%. No obstante, en este apartado tenemos que tener en cuenta el reto que supone el cumplimiento de los objetivos comunitarios para los primeros años, especialmente en materia de residuos municipales biodegradables y de reciclado de residuos domésticos comerciales. Un buen indicador de crecimiento verde es el registro de relaciones adheridas al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, las EMAs. En 2012 España mantiene el segundo lugar de liderazgo en número de organizaciones con este distintivo en la Unión Europea, lo que supone cerca del 28% del total. En definitiva, el perfil constituye un referente para la información medioambiental de España y confío que gracias al formato que ponemos en marcha para esta edición, que es la aplicación APP para consulta en dispositivos móviles y tabletas, logremos acercar más esta herramienta a los ciudadanos. Termino agradeciendo a los técnicos de la Unión General del Estado y las comunidades autónomas, así como a los expertos de medidas públicas, universidades y centros de investigación y centros de investigación, el trabajo conjunto realizado para elaborar este informe. Muchas gracias.